Querido estilócrata, según el célebre autor Robin Sharma, no sólo los inteligentes son las personas que tienen la energía para ejecutar todo aquello que se proponen. Tú también puedes tener magníficas oportunidades y grandes ambiciones que pueden finalizar en talentos. Y sin embargo, usar tu energía para hacer grandes sueños no es imposible. Este mundo está lleno de genios que nunca hicieron nada y de personas que no tienen el nivel del intelecto o los dones de muchos de los grandes que hicieron cosas increíbles, pero que fortificaron su energía. Estas personas trajeron la energía, la convicción y el fuego a sus ideas. Tú recuerda que el liderazgo no es hablar. El liderazgo es la aplicación. Y Sharma escribió cuatro métodos que las superestrellas usan para proteger su energía y enseguida te las vamos a mostrar. El primer método es el trabajo, pero no es cuánto tiempo trabajas. Se trata de trabajar más tiempo y mucho más inteligentemente. Para ser específico, recuerda por qué es tan importante analizar si todo lo que estás haciendo está funcionando o al contrario, si lo que haces te genera pérdida de tiempo. Así que solo piensa en trabajar bajo ciertos ciclos de tiempo que podrían ser durante tus días en los que te sientes más activo y luego tomarte el tiempo para recuperarte, yendo a dar un paseo, beber un poco de té, escuchar algo de música. Esto, así de simple, hará que regreses con más energía y trabajes de forma más intensa. Incluso tomar uno o dos días libres sin tecnología, estar solo con tu familia, hacer alguna actividad al aire libre, escribir un diario, y aunque muchos puedan decirte que estás perdiendo el tiempo, en realidad lo que estás haciendo es ser alguien que no siga a los demás. El segundo método es el club de las 5 de la mañana, pero no te sugiere dormir menos de 6 horas diarias, que son las mínimas necesarias. La verdadera clave para una gran rutina matutina es un magnífico ritual nocturno, y hablamos del presueño, que es llamada rutina de los virtuosos. Y esto consiste en estar una hora antes de ir a dormir sin tecnología. De lo contrario, vas a afectar a la melatonina, sentirás que dormiste menos tiempo, y que a la vez puede afectar al despertar y generar desconcentración. Tomar un baño caliente antes de dormir es un punto clave. Incluido en este método está el tomar una siesta durante el día, para reactivar tu cerebro y seguir haciendo de tu día un día productivo. Trae vigor y tu fuerza de voluntad es mucho más fuerte si regeneras tu energía. El tercer método es sin duda alguna el ejercicio, y cuando hablamos de este nos referimos a un ritual completo de ejercicio, este que ocasionará que al final te sientas satisfecho contigo mismo, de lo que lograste y lo que lograrás con el paso de los tiempos. El ejercicio te vuelve más creativo y productivo porque lo harías solo una vez al día. Acelera el procesamiento y repara las células dañadas por el estrés. En este método también se incluye el tema de comer bien, y nos referimos a comer comida sana, comida que ayudará a optimizar tu cerebro y sin duda beber suficiente agua. El cuarto método es un modelo profundo y simplemente significa esto. Si quieres sentir más energía, fórmulate a ti mismo esas tres preguntas. ¿Quiénes son las personas que alimentan tu alegría? Traer esas personas a tu vida más veces y con más frecuencia, pero también hay que hacer una lista de aquellas personas que derriban tu alegría. Esos son vampiros de energía y ladrones de esperanza. La segunda pregunta que debes formularte es, ¿cuáles son las actividades que alimentan tu alegría? Ya sea el trabajo o el descanso, tal vez salir con amigos, interactuar con familiares, o analizar todo aquello que odiamos y hacerlo posible por cambiar algo al respecto. Y la tercera pregunta que te formularías es esta, analizar los lugares en los que te sientas mejor. Analizar si es alguna zona de tu casa, si es en un café, otra ciudad o incluso el campo. La clave es que cuando estemos allí, la alegría se amplifique y la energía crezca y se potencialice. Amigos estilócratas, díganos qué opinan de esta información. Y esperamos que les sea de mucha utilidad. Déjenos por favor sus comentarios, compartan el video y nos vemos en la próxima.